Enhorabuena, cumpleañeros del día. Excelente día para festejar, viernes increíble, Gabriela Roca, te mandamos un fuerte abrazo desde Enhorabuena, felicidades. Hoy es 20 de septiembre y también está cumpliendo años. María del Carmen Salvatierra, así que enhorabuena para ti. Daner Luna también, ahí está, un abrazo muy especial y que tengas un día fantástico, felicidades a él. Felipe Flores también a pasar la bomba porque hoy está cumpliendo un año más de vida. Un abrazo fuerte también para ella y también le mandamos un abrazo hasta Warner, le hacemos llegar a Wendy Saavedra porque hoy está cumpliendo un año más de vida, pasarla muy bien durante todo el fin de semana. Jorge Ruiz también a disfrutar y a pasarla con tu familia y los amigos en este día tan especial para ti. Jerry Céspedes también a cumplir muchísimos años más al lado de toda tu familia, un abrazo fuerte para vos. Seguimos festejando a nuestros cumpleañeros en este 20 de septiembre, viernes, qué hermoso día. Alejandro Mendoza, enhorabuena y felicidades, que la pases muy pero muy bien. Garita Difa también está cumpliendo años, felicidades, un abrazo fuerte. Le mandamos otro fuerte abrazo a Matías Quiroga que se cumplan todos sus deseos en este día tan especial. Y por último, Bruno Fernández está cumpliendo años, felicidades, que tengas un día fantástico. Y atención para todos nuestros cumpleaños porque hay dos bellas chicas que quieren cantarles así. Feliz cumpleaños, que la pases bien, un año más para celebrar y te queremos acompañar. Y enhorabuena, vas a disfrutar. Y enhorabuena, vas a disfrutar. Muchas felicidades a todas aquellas personas que están cumpliendo un añito más de vida. ¿Y qué es lo más importante que le tiene que llevar a Alexia? Llébele regalos, llébelo a la feria esta noche porque se inaugura Expo Cruz 2019. Y usted que está de cumpleaños, vaya a pasarla bien con nosotros, vaya a bailar, vaya a enamorarse, vaya a divertirse y vaya a llevarse un súper premio. Me encanta, quiero hacer, por favor, una felicitación especial para Rubén Julio Chávez, quien estuvo de cumpleaños hace poquito. Besos enormes y muchas gracias por todo el cariño que siempre me está dando. Nos vamos a la cocina porque merecemos comer, ¿no? Vamos, vamos, que ya lo dicen, que pedí, mamá de bueno. Cumpleaños del día. Enhorabuena.